Saludos República Dominicana, saludo Puerto Rico, saludo Nueva York, saludo a todas las personas que nos están dejando entrar a sus hogares y que están sostenizando a esta hora. Saludos a Mon en San Nicolás, aproximado a Elbrón. Vamos a hablar de lo que es Sagitario, planeta que te da vida Júpiter para que siempre tenga esa fuerza, para que sepa tu planeta. 13 a 16, 22 son los días de limpieza para ti. Sagitario, ahora mismo tú estás pasando por una situación que no es convencional. No te impuesto a recibir esa situación. Aquí en el 11, 29 de Miro Abeno, yo tengo la solución. Te voy a dar algo para que tú sepas que no te van a cerrar el camino. Sagitario, significa los cinco caminos para que nadie te cierre el camino. Para ese problema de migración, para ese problema que tú tienes en el amor, para ese problema que tú tienes con tu pareja, sea hombre o mujer. Tenemos a Echangó, Elegua, Ochum, Obatalá, Yemaya, tus cinco caminos en collares. Para que estos espíritus, para que estos santos bajen alrededor de tu muerto y le den vida a tu muerto en tu herida. Recuerda que el muerto siempre te lleva al santo. Tus cinco caminos los vamos a poner de frente a ti en Botánica San Miguel. Yo tengo la solución. Hay un secreto que no lo puedo decir en pantalla. Porque necesito que tú estés personal de frente a mí. Yo tengo la solución aquí para que tú caigas bien en migración, para que caigas bien en todos los sitios que tú vas caminando. Para que tú caigas bien a tu pareja. Para que esa pareja tuya no sienta que solamente por papeles tú te casaste con él. Para que esa pareja tuya, sea hombre o mujer, no sienta esa negatividad alrededor de su vida. Para que esa persona que se está metiendo en tu vida no entre en tu vida a hacerte daño y a bloquear lo que tú pretendes hacer o lo que tú te propones hacer en tu vida. Yo tengo la solución. Aquí, los teléfonos están en pantalla. Llámame. Del 1129 de Miro Ávila.